Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral, llamó a la población a participar de la verificación electoral este 24 y 25 de julio. Y dentro del calendario electoral tenemos la verificación masiva como una actividad puntual de entre el 24 y 25 de julio, que es donde nuestra población, nuestra ciudadanía va a acudir a los centros de votación para saber dónde le va a tocar ejercer su voto. Es importante que todos y todas los ciudadanos y ciudadanas podamos acudir a los centros de votación este sábado y domingo, 24 y 25 de julio, de 8 a 5 de la tarde. La ciudadana se va al centro de votación, donde siempre ha ejercido su voto, y ahí presenta la cédula de identidad ante el técnico o la técnica que lo va a atender, revisa el técnico o la técnica si está dentro del padrón. Si está dentro del padrón, el ciudadano o la ciudadana procede a firmar el que ya llegó a verificarse. En caso que tenga que hacer el cambio de domicilio, siempre el técnico de verificación revisa a ver si no está dentro del padrón, y si no está y dice que es el cambio de domicilio, pasa al otro técnico que es el del cambio de domicilio, donde le va a llenar igual una hojita para hacer el cambio de domicilio, y ya queda él registrado en ese centro de votación. Por su parte, Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, asegura que la verificación y el proceso electoral son la vía donde se puede cambiar el rumbo al país, por lo que afirmó que va a participar del proceso. Sí, iré a verificarme, porque aunque las cosas no están claras, y mucho menos definidas, es un derecho ciudadano y es una acción preventiva, y los nicaragüenses estemos verificados, preparados para cualquier acontecimiento en el que realmente a través de la vía electoral podamos cambiar el rumbo de la historia. Esa es la cooperación nuestra con el Dios de la historia. De tal manera que les invito, les animo y les motivo a que con la fuerza puesta en Dios, cada uno de ustedes, hermanos, vaya a su centro de verificación. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.